Entonces, resolvamos el problema 16 del capítulo 9. Tenemos un circuito que se ve así. La fuente es de 5 u de menos t micro amperes. 0.2 ohms, 4 milifaradios, 1 milihenry y el switch cierra en T igual a 0. Nos indican también, en el mismo circuito, que la corriente IC la tomemos hacia abajo y que le llamemos a este voltaje BC. Tomando este como el positivo y este nodo como el negativo, el de abajo. Y ya. Bueno, de hecho no nos dice que le pongamos subíndice al voltaje, nada más que le llamemos B. Ok. ¿Qué nos piden? Nos piden, eso es lo que nos dan, lo que nos piden es que encontremos una expresión para el voltaje en función del tiempo que sea válida para T mayor que 0. Después que encontremos ILmax, es decir, la corriente máxima del inductor. Y que encontremos en qué tiempo ocurre esa ILmax. Y después el tiempo de el settling time, que se llama en español el tiempo de... ¿Cómo se llama eso de settling time? Estoy seguro que en el video sí se los digo. El tiempo de estabilización. Y que si mal no recuerdo se define como 5 taos. 5 constantes del tiempo. Bien. Entonces, para resolver este problema... Aquí no hay una así receta, receta, receta. Como cuando es un RC o un RL. Porque esto es un RLC, ¿verdad? Aquí tenemos las tres cosas. Pero sí hay un procedimiento más o menos similar para todos los problemas RLCs. Entonces, no es una así receta, receta, receta. Pero sí se parecen mucho los problemas. Entonces, vamos a utilizar ese procedimiento para resolverlo. Entonces, una de las primeras cosas que hay que hacer es determinar cuál de los tres casos es. Y para eso, se calcula alfa, que es 1 entre 2 RC. Y se calcula omega 0, que es 1 entre la raíz de LC. ¿Ok? Bueno. Sin embargo, aquí el circuito obviamente tiene un switch. Entonces, vamos a estudiar el circuito... Antes y después de que se mueva el switch. A ver cómo se ve en esos dos momentos. Entonces, vamos a ver qué pasa antes de 0. Lo que es en el momento en que el switch se mueve. Y curiosamente también coincide con la función U de menos T. En 0, esa función U de menos T es cuando cambia. Entonces, vamos a ver qué es lo que le pasa a esa función. Bueno. Veamos. Algo que seguro es que la resistencia, pues ahí sigue, ¿no? El capacitor también ahí sigue. El switch cierra en T igual a 0. Entonces, antes de 0 el switch está abierto, ¿no? Lo que quiere decir que está así. La fuente, ¿cómo estará? Bueno. Esto es importante. La fuente... Más bien, la función escalón unitario, que es esta de aquí, es 0 y 1. Cuando X es mayor o igual que 0, la función U es igual a 1. Y cuando X es menor que 0, U es igual a 0. ¿Ok? Pero esta es menos T. T, T y T. Pero esta es menos T. Y cuando yo tengo menos T, la función se refleja utilizando al eje vertical. Como un espejo. Eso quiere decir que la función ahora va a ser esta. Y por lo tanto, cuando T sea... Veamos cómo vamos a reflejar esto, ¿no? Cuando T sea... Bueno, aquí va a ser así, ¿no? Definitivamente. El problema nos va a quedar en el igual, en el 0. ¿Qué va a pasar en el 0? A ver. Pues tiene que ser un reflejo, ¿no? A ver. Cuando es menor que 0, U era 0. Cuando T es mayor que 0, ahora va a ser... Ah, cuidado aquí. Sí, claro. Ahora va a ser 0. Estoy... Esta expresión, perdón. Esta expresión corresponde a esta expresión. Y esta debe corresponder con esta. Pero le falta, creo que el igual, ¿no? Ese igual va a estar o va a estar muy interesante saber en dónde lo vamos a poner. Ahora, si tenemos duda, yo en este caso honestamente sí me quedo así un poco con la... Con la inquietud de, bueno, ¿y cuál es? ¿Qué pasa exactamente en 0? ¿Cómo se define? Porque sé qué pasa cuando es U de T. Pero... No sé qué pasa cuando es U de menos... Cuando la T es negativa, sí. Cuando la reflejo. Entonces vamos a ver qué ocurre, ¿no? La parte, digamos, vamos a dejarlo por el momento. Exactamente cuando T vale 0. Vamos a dejarlo ahorita sin contestar. Pero sí lo tenemos que contestar en algún momento posiblemente, ¿eh? Ahorita el mismo circuito nos va a dar la respuesta. Van a ver. Pero bueno, estoy seguro que en 0 menos... Es decir, aquí... La función vale 1. Por lo tanto, la fuente de corriente... Es 5 por 1. O sea, 5 microamperes. 0.2 ohms. 4 milifaradios. Perdón, no son milifaradios. Disculpenme. No, sí, ¿no? Sí, claro, cómo no. Faradios. Y un miligenre. Por el momento me confundo. Estaba confundiendo con las unidades de capacitancias e inductores. Y creo que se ve muy claramente que esto... Bueno, además recordemos que en esa posición, es decir, de switch abierto, el circuito ha estado mucho tiempo. Entonces, el capacitor se comporta como un circuito abierto. Es decir, toda la corriente se va a ir por acá. Y por lo tanto, la corriente de la resistencia IR en 0 menos serán 5 microamperes. Espero que eso nos quede... Espero que eso nos quede claro. Sí, profe. Bueno, nada más de ejemplo, otra vez el switch se cierra en 0, en 0. Antes estaba abierto. Por lo tanto, el inductor estaba flotando. Sí, ¿no? Sí, lo que dice ahí, T igual a 0 se cierra. T igual a 0 se cierra. Antes estaba abierto. Y antes este inductor, de hecho, era un... Es decir, que era un corto. Era un alambre volador. Ok. Sí. Bueno. Algo que también es importante es que nosotros podemos determinar cuál es el voltaje en las terminales del capacitor. Es decir, el voltaje V, V en 0 menos. ¿Cómo? Pues por ley de ohm, porque este punto es este punto. Y esta que damos que lo vamos a usar de referencia, este nodo. Por ley de ohm, yo sé que ese voltaje 0 menos va a ser sin microamperes por 0.2 ohms. O sea, sí, va a ser un microvolt. No sé si estamos de acuerdo con eso. Sí, profe, sí estoy de acuerdo. Bueno. Vale. Entonces, esos valores son importantes porque los vamos a ocupar de entrada. Este es el voltaje. Recuerden que es el voltaje, pero es el voltaje del capacitor. Es de todo el circuito porque está en paralelo. Pero es del capacitor también. Y el voltaje del capacitor no cambia de manera instantánea. Por lo tanto, de 0 menos a 0 más, ese voltaje sigue siendo un microvolt. ¿Ok? Y esto es muy importante. Porque sabemos qué pasa después de que se mueve el switch. Entonces, ahora, dibujemos el circuito después de que, digamos, cuando T tiende a 0 más. En ese caso, la resistencia sigue estando ahí. El switch ya se cerró, miren. Ya se cerró porque ya es T igual a 0. De hecho, ya pasó un instante después. Ya está cerrado. ¿Ok? El inductor. Aquí está. Ahorita los voy a dibujar así, ¿eh? Ahorita los vamos a arreglar. La fuente de corriente, como es U de menos T, recuerden, por la gráfica anterior, que es la azul, es la buena, esta es U de menos T, la azul es U de menos T, que después de 0 se apaga. Entonces, la fuente de corriente aquí ya no está. La resistencia sí está. El capacitor se dibuja como una fuente de voltaje. Con la polaridad que está indicada aquí, miren. Más, menos. ¿Qué voltaje era? Era un microvolt. ¿Sí? La corriente que tenía, de acuerdo al análisis que hicimos aquí, el inductor, que bueno, realmente no lo apuntamos, pero hay que apuntarlo, IL de 0 menos, es 0. Porque como este, lo voy a poner en verde, como este alambre está flotando, pues por ahí no fluye corriente, ¿no? Entonces, en este inductor hay una corriente y L igual a 0. Eso significa que ese inductor se, en ese inductor no hay corriente. Y para que no haya corriente, la única forma en que eso puede ocurrir es que esto sea un circuito abierto. Porque si es un alambre, puedes circular un amper, medio amper, ningún amper, o 100 amperes. Pero para que la corriente sea 0, la única forma es que sea un circuito abierto. Entonces, el inductor se comporta como un circuito abierto. También puedo conocer, también recuerden que de todos modos aquí hay una IC, y aunque no lo he definido, también puede, hay una IR. que de hecho puedo encontrarlas o puedo escribir todas esas para 0 más IR y C y L, que ya las encontré y L es 0. Bueno, medio las encontré, ¿no? Y R es, pues, es muy fácil, creo, ¿no? porque es por la EDOM. La EDOM dice que sería un microvolt, se hace esto, sobre la resistencia que es de 0.2 ohms. Ahí está. Entonces, un microvolt, ¿dónde está mi calculadora? Entre 0.2, pues, debe ser un micronúmero, no sé cuánto, pero debe ser muy pequeño. Un micro entre 0.2 es, ah, no es cierto, porque es 0.2, no es entre 2, son 5 micros, 5 micromperes. Y, por ley de Kirchhoff, IC es menos se dan cuenta, o si te das cuenta, y R solamente puede hacer esto, ¿no? Porque este camino está cerrado, este camino está cerrado. Entonces, pues, IC solamente puede ser menos 5 microemperes. No sé si estés de acuerdo conmigo en ese análisis. Sí, profe, estoy de acuerdo. Bueno, pues, yo más o menos, pero, ok, entonces, hecho esto, ahora sí ya, alfa y, ¿cuál era el otro? Omega 0, ¿no? Pues, ahora sí, 1 entre 2RC y 1 entre R, LC. Entonces, metemos los valores, que ahí los tenemos, y nos da 1 625 y el otro nos da 500. Comprobarlo. 1 entre R, punto 2 por 4 milis. 4 milis. Ah, pero es por 2 también. 2 por, sí, 625 es el primero y la omega 0 es 1 entre la raíz cuadrada de L por un mili. Que me da 500. En este caso, alfa resultó ser mayor que omega 0 y eso tiene como consecuencia que nuestro circuito sea del tipo sobre amortiguado. Cuando son sobre amortiguados, la respuesta, es decir, la ecuación que es la solución de nuestro problema, que en este caso nuestro problema es encontrar el voltaje del capacitor, que es lo que nos están pidiendo. Mira, aquí dice, es A1 más, perdón, A1 e a la S1t más A2 e a la S2t. Y estas son formulillas, ¿no? Y S1 se saca, S1, no S1, S1 se saca como menos alfa más la raíz cuadrada de alfa cuadrada menos omega cero cuadrada y S2 se saca como menos alfa menos lo mismo, ¿no? Si las S se sacan como menos alfa más menos la raíz cuadrada de alfa cuadrada menos omega cero cuadrada. Entonces, metes los valores y S1 te va a dar menos 250 y S2 te va a dar menos 1000. El caso sobre amortiguado tiene también esa característica que el valor absoluto de S2 es mayor que el valor absoluto de S1, el valor absoluto. ¿Ok? Bien. Entonces, fíjate, ya tenemos de nuestra ecuación solución ya tenemos S1 y S2. Nos falta encontrar A1 y A2. ¿Ok? Bueno. Entonces, el problema ahora ya cambió. O se va, digamos, se va reduciendo a encontrar esas dos constantes. Tenemos que escribir una, bueno, tenemos que encontrar las diferentes relaciones que hay entre los voltajes, las corrientes y de ahí despejarlas nuestras, nuestras, nuestras dos constantes, A1 y A2. Entonces, te digo, más o menos es, esto que estoy haciendo siempre se hace, siempre, 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 sin falta. Esto que hicimos aquí en T0 menos y T0 más, nos da lo que se llaman las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales nos sirven para determinar cuánto valen los voltajes o las corrientes en cero. ¿Ok? Las condiciones iniciales o inicial conditions, voltajes y corrientes, ya sea en los capacitores, o en el capacitor, en el inductor, o en la resistencia, en algo. porque si no tenemos esos datos, pues no podemos encontrar la respuesta. Cuando no nos dan esos datos y no se pueden sacar, es cuando decimos que habitualmente suponemos que los valores son cero, así que vienen inicialmente descargados el inductor y el capacitor, pero aquí no están, bueno, al menos el inductor sí está descargado, es decir, no tiene corriente, pero el capacitor sí tiene voltaje almacenado, tiene, habíamos dicho un microvolt, ¿no? Aquí está. El inductor sí tiene cero corriente almacenada, no le llegaba corriente a ese inductor, porque el switch, velo, está abierto, ¿verdad? En cero menos. Entonces, no hubo forma de que el inductor se cargara porque no le llegaba energía, pero el capacitor sí le llegaba energía. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, hay varias formas de proceder aquí, aquí es en donde digamos que ya no hay receta como tal, más bien es razonar a ver qué se nos ocurre. lo que habitualmente, habitualmente se hace es utilizando esta misma, voy a quitar esta pantalla, vamos a volverle a escribir, vamos a decir, bueno, el voltaje en el capacitor para todo tiempo es A1E a la S1T más A2E a la S2E. Pero yo para todo tiempo no me lo sé, pero sí sé cuánto vale en cero. Es A1 y además S1 por T, pero cuando T vale cero es E a la cero más A2E a la cero y esto que crees es uno y esto es uno. Entonces me va a quedar A1 más A2 y BC de cero es el un microvolt que acabamos de decir. Te encontramos cuando hicimos el análisis en cero menos y en cero más. ¿Ok? Entonces ya tengo una primera ecuación. ¿Ya la viste? Sí, rápido, fácil, trivial, volando. Entonces esa ecuación ya es una ecuación con dos incógnitas, me falta la otra. Cuando tenga otra ecuación con las mismas dos incógnitas y que no sea esta misma, claro, poder resolver para A1 y para A2 y se acabó, ya acaba el problema. ¿De dónde la voy a sacar? Ah, bueno, vamos a derivar esta. Es decir, vamos a tener de B de T es igual a S1A1E a la S1T más S2A2E a la S2T que por cierto siempre se van a derivar igual porque esta ecuación siempre, esta solución siempre es la misma para el caso de los sobre amortiguados. ¿Ok? Siempre es la misma ecuación. Es decir, la de A1E S1T más A2E S2T y su derivada siempre va a ser la misma, siempre la misma ecuación. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a decir, ah, pero yo tampoco me sé esto más que solo para T igual a cero. ¿Cómo que te sabes eso para T igual a cero? Ah, vamos a ver por qué nos lo sabemos para T igual a cero. aquí es en donde vienen nuestros conocimientos más básicos de inductores y de capacitores. La corriente en un capacitor es C de BDT o eso creo. Ahorita te digo, déjame las encuentro, ¿eh? Porque no crees que me las sé de memoria, pero según yo, sí, eh, la corriente en un capacitor sí, es C de BDT y falta otra que es la del voltaje en un inductor. Ahorita, ahorita las encontramos, espérame, porque son, hay dos fórmulas más que no me las he de memoria, pero ahorita las encontramos, pero son dos, son las que tenemos que tener en cuenta. Si tú las tuvieras por ahí estaría mejor todavía, pero ahorita las encontramos. C de BDT es igual a la corriente en el capacitor. Qué bonito. Creo que esta no sirve, pero sería bueno tener la otra también ya al lado. No la encuentro. Bueno, pues hay una para el inductor, pero no sé cuál es. ¿Para qué te engaño? No me acuerdo. ¿Qué es lo que usamos de hecho para los transformadores? Ah, pero este circuito es dos, por eso. Perdón, este, es lo que pasa por dar circuitos uno y circuitos dos al mismo tiempo, ¿ya ves? Uno se confunde. ¡Tarararán! Aquí está. El voltaje en un inductor es igual a L de I de T. Obviamente, este es de B de C y este es de I y L de T. ¿Ok? Entonces, estas fórmulas son fundamentales para todo, sobre todo para estos problemas. Entonces, yo tengo que el voltaje del capacitor, que es lo que estoy derivando, ¿no? De función del tiempo, es ese chorro que está ahí. Pero lo quiero, lo voy a evaluar en cero. Ahorita lo vamos a evaluar en cero. Lo vamos a dejar nada más derivado así, de B, C, de T. Evolvemoslo todo en cero. Ok. Bueno, esto sepa la goma cuánto vale. Por lo del lado derecho sí puedo saber que es así. Quedamos que esto es uno y que esto es uno porque E a la cero es uno, ¿no? Y recuerda que ese uno y ese dos los conoces. El valor lo acabamos de sacar hace rato, ese uno es menos dos cincuenta y ese dos es menos mil. ¿Sale? Entonces, ahí no debe haber este, digamos que esas no son variables, son valores que conocemos nada más que no nos escribimos para no llenarnos de números. Ahora, la pregunta es ¿para qué me servirá eso de de BCDT? Ah, pues es que nos sirve aquí, mira. Vamos a despejarlo. A ver, de BCDT lo vamos a despejar de la rosa, entonces lo voy a poner con rosa. A ver, de BCDT es igual a IC sobre C. Ok, está bien, me parece perfecto. ¿Qué más sé yo? Vamos a pensar ahora que esto lo vamos a analizar en T igual a cero. Es donde yo tengo conocimientos de algo. ¿Por qué? Porque hice el análisis en cero menos y en cero más. En cero más, quitemos esta pequeña pan, esto, y veámoslo así. No lo escribí, pero lo vamos a escribir. Yo sé que IR, vamos a escribir las corrientes que dejan el nodo, es este nodo, todo el nodo de arriba, que IR más IC más IL es igual a cero, es igual a cero. Miren, IR IC IL es igual a cero. ¿Estamos de acuerdo con eso? Es una ley de corriente de Kirchhoff. Y esa ley de corriente de Kirchhoff aplica para T igual a ocho, veinte, infinito, menos cuarenta, siempre aplica, porque es una ley de la conservación de la materia. Entonces, esa ley de corriente de Kirchhoff la voy a pasar para acá. IC más IR más IL es igual a cero. IC es igual a menos IR, pero IL quedamos que es cero, ¿no? Entonces, queda así. Eso ya lo habíamos dicho, sí, hace rato sacamos así el valor. Entonces, aquí puedo escribir que esto es igual a menos IR sobre C. Ya tengo los valores, tanto de IC como de IR, no importa, en T igual a cero. Nomás estoy mostrando cómo sería en general, ¿eh? Si IL no hubiera sido cero, pues aquí hubiéramos tenido que sustituir en vez de IR así. por así menos IL y IL hubiera sido dos microamperes, bueno, le pones dos microamperes, pero aquí quedamos que esto es cero, entonces se simplifica el cálculo. Entonces, fíjate qué interesante. Esta ecuación me queda como de BC de T me va a quedar como menos IR menos IL sobre la capacitancia donde ya quedamos que esto es cero. por lo tanto, la segunda ecuación me va a quedar ahora sí. S1 es menos 250 a 1 menos 1000 a 2 es igual a menos IR que no tengo ni la más remota de cuánto era, pero yo te digo 5 microamperes menos 5 microamperes sobre el valor del capacitor que es 4 milifaradios. ¿Ok? Obviamente todo lo podemos hacer positivo pues porque todo es negativo. y ya tenemos la ecuación 2. Esas dos ecuaciones las resolvemos. Si ya están tienes la ecuación 1 y la ecuación 2 las resuelves y una vez resueltas ya vas a tener que meter aquí y aquí y esto ya sabes que es menos ¿qué? 250 y esta vale menos 1000 y ya tienes la respuesta. ¿Ok? digamos que esa es la parte difícil del problema ¿Ok? ¿Sí me expliqué? Sí, 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 lo explico. Entonces para la segunda parte lo que se hace es pensar bueno, a ver ¿cuándo va a ser ese ¿cuándo va a ser esa corriente IL que yo decidí poner hacia abajo? Eso es muy importante ¿eh? Yo me casé con una definición de IL y de IR para abajo entonces ya quedan ya quédate con ella no pasa nada si la pones hacia arriba nada más que sobre todo para las resistencias acuérdense que es muy prudente siempre apuntar la flecha hacia la referencia para lo demás no importa tanto pero de preferencia háganlo así para las capacitencias y para los inductores no importa pero para la resistencia sí, por favor apúntenla hacia la referencia por lo de la convención pasiva me refiero ahora ¿cuándo es IL max? bueno imagínate que ya pasó el tiempo ¿no? que tienes tu circuito así tu fuente de voltaje que es el capacitor se va a ir poco a poco descargando la energía porque esta ya no está acuérdate la energía se va a ir absorbiendo por esta resistencia entonces esta fuente este capacitor pues va a dejar de ser una fuente se va a convertir en un circuito abierto en un capacitor y el inductor después del tiempo se convierte en un cortocircuito ¿sale? hay algún momento intermedio sin embargo aquí ya no hay energía aquí IL otra vez es cero ¿sale? pero hay algún momento intermedio en que aquí había una fuente que ya no era de un microvolte era menor a un microvolte ¿sale? y en el que este inductor ya no era un circuito abierto así ya la corriente que fluía por ahí dejó de ser cero empezó a aumentar porque de cero amperes es decir de un cortocircuito perdón de circuito abierto hacer un corto pues tienes que pasar este pues hay que tener que haber un paso intermedio ¿no? bueno yo me yo me imagino entonces para encontrar esa ese valor intermedio muy posiblemente lo que tendríamos que hacer es derivar nuestro nuestro voltaje para ver en qué momento ese voltaje es pues máximo nunca va a ser entonces no derivarlo no tiene caso vamos a ver ¿cómo podemos determinar cuando esa corriente es máxima? todo esto estoy pensándolo ¿eh? mmm 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 no pues yo me fíjate que lo pienso yo me debería decir en qué en qué ese pobre inductor no pues jamás tiene corriente ahorita que lo pienso porque pues por qué va a tener corriente no pues no nunca porque no yo creo que sí brinca de 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 estar abierto a corto pero pero hace corto cuando la fuente ya se apagó pues no te apagó de interés ¿mande? no sé por eso tenía duda si eso está es más interesante fíjate mmm a ver déjame déjame le echo coco a ver es que la respuesta de la respuesta que viene en el libro está mal entonces no 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 caso entonces y bueno vamos a vamos a saltar nuestra ligeramente eso para sacar el la tao eso si no eso eso no eso eso es más fácil a ver para sacar la el tiempo de de estabilización cuando hay una tao es de 6 por 5 tao pero en este caso no lo vamos a poder sacar así porque aquí no 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 tenemos esto es cierto entonces lo vamos a sacar cuando es el 1% del valor inicial entonces con la fórmula que sacamos hace rato con esta digamos con esta pero cuando ya tienes todos los valores lo que vamos a hacer es lo siguiente tú vas a sacar perdón tú vas a poner una b de t ya sabes igual a 1 e a la s 1 t más a 2 e a la s 2 t pero tú ya conoces todo que ya conoces todos los valores ya sabes que cuando b es 0 esto es un micro que es un micro volt y después tú vas a decir ahora si b de t igual a esto mismo más bien vas a decir cuando tú le pones cero pues este cero cero y el resultado te va a dar perdón un micro volt comprobando que lo hicimos bien pues vas a poner que b de t es igual a 1 e a la s 1 t ese le hizo c a 2 e a la s 2 t pero va a ser 1 sobre 100 micro volts representando que es el 1% ok pero acuérdate que conoces a 1 s 1 a 2 s 2 y el lado derecho pues una constante tu incógnita es t ¿sale? ¿qué es lo que vamos a hacer? bueno hay que despejar a la t es un despeje logarítmico para despejar t bueno pues tienes varias opciones recuerde que este es un numerito entonces ¿qué podríamos hacer? podríamos aplicar para ese despeje quizá multiplicar supongamos que esto es una k multiplicamos todo por esto es igual a k digamos ¿no? si este valor se llama k entonces dividimos todo entre k a 1 a 1 sobre k e a la s1t más a 2 e a la s2t es igual a 1 después después que más a ver factorizamos esto esto es a 1 k e a la s1 e a la t más a 2 entre k e a la s2 e a la t acuérdate que esto se que cuando están multiplicándose los exponentes es que si esto se puede hacer es ah no pero es que sí que está sumando no es cierto siendo una mentira cuando están multiplicándose los exponentes que sí como los puedo separar ah dios mío como los separo se me olvidó profe se me olvidó ay a ver como como le hago aquí tan 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 no puedo hacer tranza con un término dominante eso no se vale bueno sí se podría pero no lo debo hacer bueno realmente sí sí se puede hacer aunque no es correcto eh uno de ellos no me acuerdo cuál creo que es el S2 es menos mil y el S1 es menos dos cincuenta entonces este término ahorita olvídate de lo que dije de la K eso nada más era para ver si podíamos simplificarlo de una forma más decente y pura el el término S2 es este lo podemos lo podemos despreciar si no nos va de la respuesta exacta pero como es e a la menos mil es un número mucho más pequeño que e a la menos dos cincuenta comparativamente es despreciable entonces lo que vamos a poder hacer perdón aquí no le voy a haber hecho esto es uno entre cien microvolts lo vamos a cancelar acá y aquí ya se puede despejar entonces te quedaría e a la S1t es igual a a uno e a la S1t sobre cien micro aplicas logaritmo a ambos lados te queda S1t es igual al logaritmo de todo este choro la S1 la pasas dividiendo y ya tienes T todo lo que tienes del lado derecho a uno S1 los cien y la otra S1 son valores que conoces entonces nada más los metes ahí y te va a dar en qué tiempo el voltaje es la centésima parte del voltaje original nos hace de la centésima parte de un microbolito así es como sacarías la parte C aproximada estamos despreciando repito el término de e a la menos mil t ¿por qué? porque si no la verdad es que no se puede hacer bueno así se puede pero requiere métodos numéricos porque no no se puede hacer el despeje de forma analítica es decir despejándolo a patín y del inciso B ay sí pues según yo nunca es máxima porque siempre es cero entonces pues no la respuesta es cero y te digo la respuesta en el libro está mal porque de entrada ellos dicen que el voltaje en el capacitor es cero y que la corriente en el inductor es cinco cosa que es falso porque pues tú bien claramente puedes ver cómo el switch está abierto antes de cero entonces pues no puede la corriente no va cómo va a fluir así ¿no? pues eso pues físicamente imposible entonces creo que esa respuesta yo les puse pero esa respuesta está mal esa respuesta no puede ser así es físicamente no es correcta entonces esa no bueno nos da tiempo creo que al menos de revisar rápidamente el 17 el 17 ya se ve como más decente el capítulo 9.17 es otro del mismo tipo pero que aquí si esté bien los switches aquí se cierra en T igual a cero si estuvo abierto y luego se cierra este hecho es igual que la anterior el switch este es el inductor el capacitor perdón la resistencia y el capacitor polarizado voltaje voltaje más menos B 360 microfaradios 14 ohms 1 Henry y 310 miliamperes bueno primero vamos a sacar las condiciones iniciales ya sabemos que en T tiende a cero menos rápidamente el switch está abierto lo que quiere decir que este circuito se ve así 310 miliamperes aquí estaba el inductor aquí está la resistencia y aquí estaba el capacitor esto es en T cero menos ¿sale? ah perdón aquí marcan que esto es I de T ¿sale? pues esta también es pues esta es I de T esta es I de cero menos vamos a marcar que esta sea IR y que y que esta sea IC ¿sale? por si la necesitamos para algo bueno creo que es muy claro que nuestra I cero menos es igual a menos 310 miliamperes ¿no? así creo que no hay mucho pierde también creo que es claro que si esto es más menos de ese voltaje en cero menos que ese voltaje del capacitor por cierto aunque no lo dice ahí pero ese voltaje del capacitor es igual a por la convención pasiva es igual a 310 miliamperes por el valor de la resistencia que son 14 pues se hace 310 por 14 310 milis ¿verdad? que son 4.34 volts ok ese voltaje del capacitor ese es en cero menos ahora ¿qué pasa? en cero más pero en cero más el switch ya se cerró y lo que pasa es que nuestra fuente está conectada a un corto ok y después tenemos nuestro inductor nuestra resistencia y nuestro capacitor es decir el switch separa la fuente porque por el corto se va a ir toda la corriente de 310 miliamperes toda si el switch desacopla a la fuente de nuestro circuito entonces nos queda que esto se va adiós gracias y nos queda inductor resistencia capacitor pero espérense el inductor tiene energía almacenada tiene una corriente que va hacia abajo ¿por qué va hacia abajo? pues porque aquí está marcada mire la i va hacia la izquierda o sea en este caso iría hacia abajo ¿no? de menos 310 miliamperes ahora eso es muy impráctico dejarlo así voy a borrar ya esta cosa adiós entonces mejor para no tener tantos signos raros bueno no raros para no tener tantos signos confusos ¿por qué mejor no la ponemos hacia arriba y le ponemos el signo la magnitud de la corriente positiva ¿ok? que es lo mismo ¿eh? hacia abajo y negativa o hacia arriba y positiva y r y c y más menos b el bc de cero más sigue siendo 4.34 volts al igual que esta que es la i l aunque no lo diga i se llama i l también le podríamos llamar ias secas porque pues así le pusieron acá de cero más es la misma porque las corrientes en los inductores no pueden cambiar abruptamente y los voltajes en los capacitores no pueden cambiar abruptamente ese es el circuito que vamos a analizar ahora sí escribimos porque no sé ni qué me piden pero ah sí quieren la expresión de corriente y voltaje ya quieren i de t y quieren b de t bueno ándale vamos a sacar la que quieren vamos a sacar vamos a sacar la i i de t va a ser k1 e a la s1 t más k2 e a la bueno eso creo ¿eh? porque todavía no hemos hecho antes de estar haciendo cosas no hemos hecho lo de la alfa y la omega cero ¿eh? entonces quién sabe si realmente sean de ese tipo que estamos emocionándonos entonces alfa que es 1 sobre 2 sobre rc perdón no sobre 2 rc disculpen cuando metemos los valores nos va a dar que es 99.2 omega cero que es 1 entre raíz dlc nos va a dar que es 52.7 a entonces si se cumple este es mayor por lo tanto si es sobre amortiguado entonces si la solución de i de t es igual a a 1 e a la s 1 t más a 2 e a la s 2 s1 ya sabemos la fórmula me da menos 15.16 y s2 me da menos 183.24 y como siempre en valor absoluto este es mayor que esta ¿verdad? en valor absoluto es mayor en el caso sobre amortiguado entonces ya tengo mi ecuación sustituyo i igual a 0 a 1 más a 2 ¿cuánto vale i0? 310 miliamperes esta es mi ecuación 1 ya la hice la derivo de i de t acuérdate que es il es igual a s1 a 1 voy a ponerle ya para t igual a 0 para no escribir más más s2 a 2 ya porque e a la s2 ya sabemos que se va a ir ¿no? entonces esa es la ecuación gracias necesito encontrar la relación con el inductor con la corriente del inductor no sé si en alguna de las cosas que hace rato puse si mira aquí está es este mire ahí dice que il de il de t es vl sobre l ya viste mire aquí está de il de t es el voltaje en el inductor sobre l no sé si nos sirve de algo pero bueno a ver vl sobre l ok vl sobre l ok esto tiene que ser en cero vl sobre l es dil de t en t igual a cero y eso yo lo tengo porque el voltaje en el inductor es igual a este voltaje a ver si nos funciona no estoy así que diga súper seguro y el inductor vale un Henry entonces supone que esto debe ser igual a esto o eso creo no sé esa es la la teoría que yo tengo si es que claro esta fórmula que hace rato te enseñé está bien a ver otra vez d i l el t pues sí dice es que es vl sobre l pues sí creo que sí entonces se supone que de ahí pues ya tenemos la ecuación la ecuación 2 sería que menos 15.16 a 1 menos 183.24 a 2 es igual a el vl si está pues sí está bien pues es vl vl es más menos 4.34 4 volts pues sí creo que sí pues según yo así es la respuesta estimados alumnos y bueno estimado tú y pues ya nada más hay que despejar hay que encontrar a 1 y a 2 y ya está la ecuación y ya se acabó la fiesta y si quieres encontrar el voltaje ya no tienes que hacer todo este choro si quieres claro si quieres porque como tienes el voltaje puedes puedes tú puedes hacer el choro si quieres pero según yo podrías hacer una ley de corriente de Kirchhoff recuerde que esta es y y y o il como lo quieras llamar y lo que podrías decir es que así que vamos a despejar il ¿no? puedes decir que il es igual a il más ir más ic es igual a cero entonces puedes despejar ir déjame si se puede pero no porque no tienes ic no olvídalo bueno si se puede pero está muy complicado vuelve a ser el mismo choro mareador que te acabo de enseñar que hicimos hace rato pero para para el voltaje del capacitor y llegas a la expresión de a las dos ecuaciones despejas a uno a dos este más o menos es la misma idea y llegas a la expresión de voltaje del capacitor se van a aparecer mucho realmente se puede llegar ya o que obtuviste una mejor no no te confundo más este ahí pues está y pues sería eso y ya debido a la hora te explico nada más rápido cómo se haría bueno ¿hay alguna duda? no profe no hay dudas nada jose julián buenas noches disculpa la hora tan tarde pero bueno gracias por conectarte y el treinta y seis uy está re feo pero no está feo realmente se los dibujo y les digo cómo es el treinta y seis se ve así bueno está polarizado ¿no? pues ya lejos 2.5 micros, 2, 20 mH, 50 ohms, más menos BC, C, más menos BL, y R, y L, ok, en este circuito lo que nos piden es que encontremos todas las variables que están ahí marcadas en rojo, en 0 más y en 0 menos, así que encontremos condiciones iniciales de este circuito, entonces la verdad es que no está tan complicado, miren, lo que hay que hacer es dibujarlos, T en 0 menos, lo más, lo más, lo más difícil es entender qué es esto, recuerden que la función escalón unitario cuando está con menos T es que está reflejada en el eje vertical, eso es lo que vemos, o lo que se ve en cálculo diferencial, entonces en vez de ser así, como es la función escalón unitario U de T, pues no, no está así, va a estar de esta forma, este es U de menos T, es decir, se apaga, en este caso la función de corriente, o la fuente de corriente de 3 amperes, no se prende en 0, se apaga en 0, es lo que significa U de menos T, ok, entonces en T de 0 menos, la función es, la fuente está prendida, la función vale 1, entonces el circuito cómo se ve, pues se ve así, además, recuerden que lleva mucho tiempo, entonces el capacitor es un circuito abierto, el switch, vean, está abierto, se cierra en 0, entonces el switch está abierto, por lo tanto, el switch está así, si es como si no estuviera el switch, lo pueden ir a borrar, así, adiós switch, ya le voy a dejar nomás las patitas, para que acuerden que ahí estaba el switch, y el inductor, como lleva mucho tiempo, es un cortocircuito, sale, entonces aquí están sus 50 ohms, sus 2 ohms, y es todo lo que hay, y sus 5 amperes, ¿cuántos eran? perdón, 3 amperes, perdón, 3, 3, 3, y sus 3 amperes, eso es todo lo que tiene el circuito, pero las variables siguen, ahora sí que fluyendo ahí, o siguen estando presentes, BC, IL más menos BL, EIR, ¿cuánto vale cada cosa? bueno, eso es lo que nosotros debemos calcular, para calcular el voltaje del capacitor, tenemos que encontrar el voltaje que está entre el nodo de arriba, que es este nodo, miren, y el nodo de abajo, que es este nodo, ¿me vieron? ¿qué tengo que hacer? paralelo de 2 con 50, que no sé cuánto sea, pero es algo trivial y sencillo de sacar, es 25 tercios, 25 sobre 13, perdón, y lo que me va a quedar, esos 25 treceavos de ohm, el voltaje en el único nodo, el nodo 1, voltaje 1, pues se va a sacar con 3 amperes, por 25 sobre 13, esos 75 sobre 13, es el voltaje del capacitor, el voltaje del nodo verde, con respecto al azul, si este lo consideramos como la referencia, ¿sale? ¿qué voltaje hay en el inductor? aquí, pues nada, porque es un cortocircuito, cero, ¿sale? ¿qué voltaje? ya nada más son los únicos voltajes que nos piden, ¿no? ya, ¿qué corriente hay en el capacitor? esa, esta de acá, pues no hay, porque es un circuito abierto, miren, entonces es cero, ¿qué corriente hay en el inductor? ah, esa se saca, con un divisor de voltaje, digo de corriente, en donde si la quiero, dividido entre las dos, entonces 2 entre 52, por 3, ¿cuánto vale IR? pues otro divisor de voltaje, donde si la quiero, entre las dos, por 3, ¿sale? 46 entre 52, ¿no? perdón, este, creo que aquí me equivoqué, disculpen ustedes, pero nuestros resultados, no los quise hacer mentales, y no me salieron, perdón, este, esto es, 3 entre 26, y esto es 75 entre 26, de tal forma, que si yo lo sumo, 78 entre 26, me da, 3, ¿verdad? ahí están los 3 amperes, divididos en 2, estos valores son, en 0 menos, ¿ok? después, tendría que hacer mi dibujo, en 0 más, pero en 0 más, el capacitor, o sea, si, él, ya no es un circuito abierto, ya no es esto, sino que literalmente cometen una fuente de voltaje, con esta polaridad, y con, este valor, porque los voltajes, en los capacitores, no cambian abruptamente, de un valor a otro, el inductor, este, va a dejar de ser un corto, en 0 más, ¿qué va a ser? una fuente de, corriente, ¿en qué dirección? ah, pues como dice aquí la flecha, para abajo, ¿con qué valor? con este valor, en 0 más, porque en los inductores, no puede haber cambios abruptos de corriente, los capacitores, no puede haber, cambios abruptos de voltaje, ¿qué más pasa? que el switch, se cierra, entonces, la de 2, está en paralelo, con un corto, y esta resistencia, pues ya no está, ¿sale? ¿cuánto vale, entonces, en 0 más, BC? lo mismo, y L, lo mismo, BC y L, valen lo mismo, ¿cuánto vale, el voltaje, de, el inductor, a, ya, ese sí cambia, cambia, seguramente, ¿cuánto va a valer? ah, pues eso, hay que calcularlo, y cómo se calcula, ¿cómo se calcula? miren, ah, bueno, ¿qué más cambia antes? la fuente se apaga, porque ya estamos en esta parte, después de 0, miren, entonces, la única fuente que está viva, entre comillas, es el capacitor convertido en fuente, entonces, lo que ustedes tienen que preguntarse es, ¿cuál es la, el nuevo valor de la, corriente en la resistencia? ¿qué es distinto? en 0 menos, es esto, en 0 más, quién sabe, pero lo pueden sacar, porque conocen, el voltaje en este nodo, y el voltaje en este nodo, entonces, pueden saber, la resistencia nueva, en 0 más, pero con esa resistencia, nueva, en 0 más, que corre por 50, pueden sacar, este, bueno, no, realmente, sí, con esa, con ese voltaje, pueden sacar, la corriente, ok, entonces, ya tienen IR, ¿cuál es el voltaje, en el, en la, en el inductor, pues, observen, repito, que este nodo, es el mismo que este, que este, que este, que este, observen que este nodo, es el mismo que este, es el voltaje en el inductor, es el mismo, que el voltaje, en el capacitor, que el voltaje, en la resistencia, entonces, ahí ya tienen, todo eso, solo, nos faltaría sacar, la corriente, en el capacitor, pero, creo que con una, vil, y sencilla, ley de corriente, de Kirchhoff, porque, IC más, IL más, IR, es igual a 0, las corrientes, dejando el nodo verde, ¿no? son 0, ustedes conocen, IL, C, IR, C, la pueden calcular, por la EDOM, pueden sacar IC, ¿no? Todo para 0, más, todo es el análisis, que se realiza, para encontrar condiciones, iniciales, cuando van a, revisar un circuito, de tipo RLC, y ya, sería, el problema, 36, creo, luego después dice, dibuje, este, 36, ¿no? Ah, bueno, yo hice la verdad, el 30, el 35, perdón, este, que es parte, de lo que tienen que hacer, para el 36, en el 35, les piden, encuentre BL, que tienen que hacer, todo lo que les acabo de decir, eh, encontrar las condiciones, iniciales, y después, ya que tienen condiciones, iniciales, ahora sí tienen que plantear, como Dios manda, que, que BL, es, ay, perdón, que BL, es igual, BL de T, es igual a, K1, E a la, menos S, 1T, más K2, E a la S2T, si, solo si, alfa y omega 0, llevan a un, sobreamortiguado, para eso, hay que comprobarlo, si no fuese el caso, que no sé, honestamente, porque, pues, hay que hacer el cálculo, ¿verdad? Pues, utilizarían las fórmulas, que correspondan, si hacemos el cálculo, si hacemos el cálculo, así, súper rápido, nos da, que, puros cuernos, que no es cierto, alfa, es igual, 4000, es positiva, pues, ya murió, y omega 0, es madre, es, 20, por 10, a la 6, entonces, no es subamortiguado, es subamortiguado, es sub, si en ese caso, esta no es la solución, la solución, es la de senos y cosenos, BL, de T sería, lo ponen con la, con una vez, creo que se los puse, ¿no? E a la menos alfa T, B1, coseno de omega de T, más, B2 seno, de omega de T, o sea, ahora, hay que encontrar, la omega de, ahí tiene la fórmula para hacerlo, este, pero el problema se hace del mismo, del mismo modo, sustituyen, BL de 0, que lo acabamos de sacar, y coseno de 0, es 1, y seno de 0, es 0, y E a la 0, es 1, entonces, el BL de 0, no sé cuánto dio, pero ahorita lo vemos, ¿no? BL de 0, nos dio 0, por cierto, aquí está, miren, si nos piden eso, pero, sí, BL de 0, entonces, aquí nos quedaría, 0 es igual a, B1, ya, directo, y al grano, entonces, este, según yo, ¿no? Entonces, te voy a ver, este, no estoy súper, ultra seguro, pero, habría que revisar bien, el cálculo del, del problema anterior, pero, y ya, bueno, después siguen avanzando, y lo hacen como los otros problemas, nada más que, pues, este es con, no es con la fórmula de siempre, porque es un caso subamortiguado, pero, les repito, aunque aquí no hay una receta como tal, como los RC y RL, si hay un procedimiento que se repite más o menos de forma constante, que es plantear la ecuación solución, encontrar, encontrar condiciones iniciales, plantear la ecuación solución, sustituir, 0, pues, cae siempre la condición inicial, encontrar así la primera ecuación, esa ecuación la derivan, y con la derivada, y con las relaciones de inductores, que para, pues, se cuelan que llegó, tarde, y que no los, no lo reclamo, al contrario, que llegó, se le pasó hace rato, fui yo, que son, ¿dónde estarán? Estas, estas relaciones de aquí, son, la de voltaje, de un capacitor con su corriente, y corriente en un inductor, con su voltaje, con esas, ustedes van a poder, y la derivada de la solución, planteada, pueden encontrar la segunda ecuación, con las dos ecuaciones, la resuelven, y encuentran, las constantes, A1, B1, en el caso de un, problema como este, que es un, sobra amortiguado, o como el último, que vimos, ¿no? Que es un, ejercicio, subamortiguado, Uy, perdón, ¿qué pasó a mi, un cosito? ¿Tres, tú? Sí, así se hacen todos, estos, y esos son súper, talachudos, pero no sé, si están más, talachudos, que nosotros, o ahí se, nosotros me refiero, a los RCR, y pues eso sería, la respuesta de, tres planteamientos, Oscar, no sé si hay alguna duda, todo claro, profe, José Julián, alguna duda particular, que tengas tú, bueno, pues este, yo les agradezco, muchísimo,